¿Les gustan los Minions? ¡Me encantan! Pues hoy en Yuppie Games vamos a jugar Minions ¿De qué trata el juego? Es un juego de aventuras y hay que ir pasando obstáculos ¡Como todos los juegos! ¿Y qué ganan? ¿Una banana? Banana tienes en el cerebro ¡Uy, qué genio! Silencio, ya empezó el juego Mientras caemos hay que esquivar esas hélices ¡Cuidado, nos van a cortar! ¡Vamos, fantasma, no queremos perder! ¡Cuidado, hay Minions! Y si chocas con ellos también pierdes ¡Ya llegamos a la base! Ahora vamos a cruzar unos rayos láser ¡Como los de Star Wars! ¡Llegamos avanzando! ¡Ay, no! ¡Ya morimos! ¡Vamos de vuelta! Hay que esquivar a los Minions ¡Oh, no! ¡Ya nos caímos! ¡Otra oportunidad! ¡Dame una F! No empieces con tus porras, Colorina ¡Me distraes! ¡Tenemos que estar congelados, ojos estrellados! ¡Qué buena marometa! ¡Cuidado, cuidado con los lásers! ¡Hay que saltarlos! ¡Qué buen salto! ¡Yu-hu! ¡Excelente brinco! ¡Muy bien, fantasma! ¡Llegamos a otro checkpoint! ¡Ahora la turbina se elevará y tenemos que esquivar los lásers! ¡Cuidado, nos van a cortar! ¡Ya falta poco, sigamos! ¡Estos lásers me recuerdan al show de luces de Singapur! ¡O sea, estuvo irreal! ¡Silencio, Fifi! ¡Necesitamos estar concentrados! ¡Estamos llegando! ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Ay, no! ¡Ahora vienen muchas cuchillas! ¡Este juego está lleno de adrenalina! ¡Sigamos subiendo! ¡Mira, Alejo tiene una máquina de punes! ¡Ew! ¡Esa máquina está genial! ¡El mejor invento! ¡El Minion está poseído! ¡No! ¡Apreté el turbo! ¡Sigamos al siguiente checkpoint! ¡Aquí hay que esquivar las naves! ¡Sí, vamos! ¡Hay que estar atentos! ¡Nos caímos! ¡Entonces se acabó el juego! ¡Qué bueno! ¡Voy a jugar con mis parties! ¡Esta apenas comienza, Fifi! ¡Pero si quieres, vete! ¡Nos harás un bien a todos! ¡Paleta, no seas grosero! ¡Ahora tenemos que esquivar Minions! ¡Ay, no puedo concentrarme con tantos punes! ¡Aguanta la respiración, Fifi! ¡Qué buen salto! ¡Claro! ¡Y soy un gran jugador! ¡Ja, ja, ja! ¡Me toca! ¡Ay, no! ¡Ya valimos! ¡La señora grande va a jugar! ¡Respétame, Paleta! ¡Cuidame con la nave! ¡Ay, no! ¡Ya nos pegó! ¡Ves, Mariel! ¡No duraste ni cinco segundos! ¡Me toca a mí! ¡Pierde, pierde! ¡Basta, Paleta! ¡Pierde, pierde! ¡Cállate, Paleta! ¡Me desconcentras! ¡Pierde, pierde! ¡Basta, Paleta! ¡Lo estás haciendo genial, Huguito! ¡Dame una H! ¡Gracias, Colorina! ¡Dame una U! ¡No logré! ¡Mis porras sirvieron! ¡Llegamos a los rascacielos! ¿Alguien dijo rascacielos? Porque eso me recuerda cuando viajé a Dubái y visité el Burj Khalifa. Y en datos que nadie preguntó, Fifi habló. ¡Sorry! Si tú no has viajado, Paleta, yo no tengo la culpa de ser millonaria. Pero de lo que sí tienes la culpa es de tener estambre en el cerebro. ¡Silencio, energúmenos! ¡Cuidado con las bananas! ¡Te tengo miedo! ¡Tenemos que estar concentrados y no nos vamos a caer! ¡Esta parte es muy difícil! ¡Llegamos al siguiente checkpoint! ¡Yupi, wow! ¡Lo estamos haciendo genial! ¡Vamos por aquí! ¡Este juego está ya lleno de peligros! ¡Eso lo hace divertido! ¡No! ¡Más divertido de estar ahora en un spa en Bora Bora! ¡Paciencia! ¡Necesito paciencia con este perro! ¡Jeje, Paleta! ¡Ay, sorry por no compartir las más experiencias que ustedes! ¡Hey! ¡Amo la máquina de punes! ¡Cuácala, Paleta! ¿Qué van a decir los yupi amigos? ¡Es que me encanta cómo suena! ¿Cómo te puede gustar ese sonido? ¡Yo prefiero a Mozart o Beethoven! ¡No mientas! ¡La otra vez te escuché cantar a peso pluma! ¡Yo cero! ¡A ver cómo va la de Mozart! ¡Este va la cucaracha, la cucaracha! ¡Fifi, eso no es Mozart! ¡Ay, sorry! ¡Me confundo con tanta canción! ¡Este lugar me da mi miedo! ¡Parece un ritual de las bananas! ¡Sí! ¡Son bananas fantasmagóricas! ¡Salgamos de aquí! ¡Ahora tenemos que subir esta escalera! ¡Es larguísima! ¡Ya me cansé solo de verla! ¿No hay un elevador como el de la Central Park Tower de Nueva York? ¡No digas ridiculeces, Fifi! ¡Ya casi llegamos! ¡Sí! ¡Solo son unos escalones más y listo! ¡Miren un chicle gigante! ¡No toquen los chicles porque vamos a morir! ¡Me encantaría saltar en ellos! ¡No! ¡Deben de estar todos llenos de baba! ¡Ja, ja! ¡Yo una vez le puse un chicle masticado en la silla de la maestra! ¡Ah! ¡Fuiste tú! ¡Ups! ¡Lo dije o lo pensé! ¡Esa paleta no tiene filtro! ¡No empiecen a pelear! ¡Llegamos al otro checkpoint! ¡Gracias fantasma por cambiar la conversación! ¡Miren! ¡Alejos salió volando! ¡Sí! ¡Y otra vez voló! ¡Es que tocó el turbo! ¡Sigamos adelante! ¡Lo único que me gusta de esta parte es que hay mucho color rosa como mi vestido de Barbie! ¿Por qué no tienes un botón para silenciarte, Fifi? ¡Qué buenos saltos! ¡Cuidado con las bananas! ¡Ja, ja! ¡Yo una vez le puse una banana a Huguito y se cayó! ¡Ah! ¡Con que fuiste tú! ¡Ups! ¡Lo dije o lo pensé! Paleta, terminando el juego estás castigado ¡Amigos! ¡Rápido! ¡Denle like al video para que no me castigue Mariel! ¡Y suscríbanse al canal, Yupi amigos! ¡Y si pueden, regálenme joyas! ¡No te pases, Fifi! ¡Sigamos saltando con mucho cuidado! ¡Cuántas bananas! ¡Me recuerda mi viaje al Congo cuando fui a visitar a los gorilas! ¡Te hubieras quedado ahí a vivir con ellos! ¡Lo preferiría mil veces antes de vivir contigo! ¡Concéntrense que ya llegamos al otro checkpoint! ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Tenemos que bajar! ¡Rápido! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Tenemos que evitar que nos toquen las luces! ¡Y recuerde no pisar los plátanos! ¡Estas luces me recuerdan a las luces del Teatro de Broadway! ¡Basta, Sisi! ¡Sigamos adelante, chicos! ¡Vamos muy bien! ¡Miren! ¡Ya se ve el checkpoint! ¡Así es! ¡Lo logramos! ¡Yupi guau! ¡Llegamos a los cubos Rubik! ¡Cuidado! ¡No vayamos a caer! ¡Me encantan los colores de este lugar! ¡Son teclas y cuando las tocas suenan! ¡Ojalá suene reggaetón! ¡Qué básico eres, paleta! ¡Yo sé de buena música! ¡Llegamos al otro checkpoint! ¡Hay que seguir saltando! ¡De nuevo las luces de Broadway! ¡Cuidado! ¡Ya estamos muy cerca! ¡Llegamos al otro checkpoint! ¡Alejo, deja de tirarnos punes! ¡Sigue, Alejo! ¡Es divertido! ¿Ahora qué va a pasar? No tengo idea, hay que esperar. ¡Comenten cuál quieren que sea el próximo juego! ¡Ahora hay que esquivar esas ondas de sonido! ¡Yo voy a pasar esta parte! ¡Silencio! ¡Vamos, paleta, dame una P! ¡Dije, silencio! Colorina, son muy bonitas tus porras, pero hay algunos que se desconcentran. ¡Como paleta, que tiene chocolate en el cerebro! ¡De nuevo hay que saltar los cubos! ¡Eso es, Momo! ¡Momo muy difícil! ¡Concentrados y con esfuerzo, ganaremos este juego! ¡Ay, Colorina, qué bonitas frases dices! ¡Alejo ha caído! ¡Esperemoslo! ¡Ya llegamos al final de esta etapa! ¡Yay! ¡Hay que jugar Don King Kong! ¡Ese es de mi época! ¡Sí, cuando todavía nos inventaba la rueda! ¡Sí, no existía la electricidad! ¡Tampoco existían fantasmas! ¡Basta con su bullying! ¡Cuidado, hay que esquivar los barriles! ¡Vamos, hay que saltar! ¡Hay que llegar a la cima! ¡Con paciencia y perseverancia superaremos esta instancia! ¡Deja de ganar como un libro de autoayuda, Colorina! ¡Subamos esta escalera! ¡Ya estamos llegando al final! ¡Con cuidado! ¡Ahí está la salida! ¡Esperemos, Alejo! ¡Un barril, cuidado! ¡Uf, lo saltamos! ¡Vamos a la luz blanca! ¡Ya llegamos! ¡Oh, no! ¡Un ejército de Minions! ¡Hay que subir rápido, si no nos van a atrapar! ¡Son como zombies! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Concentrados y agrupados, llegaremos alineados! ¡Colorina, con sus rimas no se arruina la retina! ¡Muy buena paleta! ¡Qué hay que hacer aquí! ¡Es una batalla de bailes! ¡Yo juego! ¡Soy muy buena bailando! ¡Vamos, Colorina! ¡Tú puedes! ¡Gracias, Mariel! ¡Me encanta esta parte! ¡Yo tengo dos pies izquierdos! ¡Ja, ja, Huguito! ¡Tú ni tienes pies! ¡Je, je! ¡Es un decir! ¡Qué bueno que terminó! ¡No me gusta bailar! ¡Ganamos! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias por jugar con nosotros! ¡Denle like al video y suscríbanse al canal! ¡Por esa sotanera, puertas en las noches! ¡Ja, ja, ja!